¡Suscríbete! 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 Siento yo, hoy no puedo decir Mucha es la distinco a ti Yo he sido preciado La niña en fresa 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 ¡Bile que la noche ande otra vez! ¡Gracias! 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 que me encanta su música, me encanta el relajo que son malos que... eh, ah, voy bien que lo voy a venir, porque te estás haciendo el reo, no puedo cantar el chorrito, pero mira, bueno, no. No es que la gente siempre está hablando, siempre está hablando, y le sigue tranquila a toda esa gente, mira si mira. Yo sé que uno le gusta, yo sé que uno le gusta, a otro le digita y otro le entiende, pero no me suena, porque en ti no me suena, si así debe que me da, tu te que me provoca y eso me contiene. Yo sé que uno le gusta, yo sé que uno le suena, yo sé que uno le gusta, a otro le digita y otro le entiende, pero no me suena, porque en ti no me suena, yo sé que uno le gusta, yo sé que uno le tiene, yo sé que una ventaza y otro le entiende, yo sé que uno le gusta, a otro le digita y otro le entiende, ¡Vamos! 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 ¡Ese no example le duela! ¡Ese no asunto le deuda! ¡A otro le�ada le defiende! ¡Vai! ¡Ve ya no me asunto. Porque a mi mamá es suerte Si así dejo que me pago Porque a mi mamá no cae suerte ¡Muy fuerte!